que fue contra los trabajadores. Y lo tengo con Pablo Moyano en línea, secretario de la CGT. Pablo, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andás? Bien, bien, bien. Bueno. No, estamos haciendo acá una... Hay como una vuelta a los 90, ¿no, Pablo? Los 90, que entre otras cosas, fue una de las décadas donde más se castigó al trabajador, ¿no? Por supuesto. Cada vez que las actitudes te toma este gobierno, no solamente en el tema económico, sino la farándula, ¿no? Creo que, más que nunca, la comparación de la peor época de la democracia, que fue el gobierno de Mende, ¿no? Donde se privatizaron las empresas del Estado, lo que quieren hacer ahora, la invasión de productos extranjeros. Bueno, todo se arrepiente de la espera, ¿no? Y por eso estoy convencido, más que nunca, que hay que confrontar contra este gobierno, contra este modelo económico que está destruyendo a las pymes, está destruyendo el poder adquisitivo de los cuidados, de los trabajadores, y sumado que nuevamente cerca de un millón de trabajadores vuelvan a pagar ganancias, creo que es el único camino que queda en la confrontación. El otro día, Omar Plaini, hace dos días, aquí en el mismo micrófono, adelantó que iban a judicializar, y que el día que presenten formalmente eso, iban a hacer una marcha. ¿Es así, Pablo? Sí, la idea era hacer la presentación de todas las organizaciones. Bueno, Carlos Gremio lo está llevando adelante, ayer lo presentaron los compañeros bancarios, Javier Nero está preparando la demanda, si llegamos para el viernes seguramente la vamos a presentar, y bueno, Carlos Gremio la está haciendo de forma particular, seguramente se coincide en la presentación de algunas organizaciones, solamente vamos a ir a acompañar esa presentación, lo importante, están todos los elementos para que la cautelar salga a favor de los labrantes, ayer lo escuchaba a Sergio, que habló permanentemente de palazos, lo explicó muy bien en un programa, por qué es inconstitucional, por qué es confiscatorio, y creo que hay razones suficientes para que el juez o los jueces que caigan en las presentaciones automáticamente presente la cautelar, y los laburantes no paguen garantes. Pablo, entró una denuncia por extorsión en tu contra, el diputado del Gaiso, del partido de Lilita. El Ganso, el diputado del Ganso, ¿no? No, del Gaiso. Las barbaridades que he escuchado de colegas tuyos, de La Nación y de Clarinete y de TN, las tapas que nos dedicaban estos días, el negocio de los mollanos, nos perdemos un negocio de 360 millones de dólares. La verdad que el poder de imaginación, y estar al pedo, ¿no? Haciendo análisis, que nada tiene que ver con la realidad. Vos fijate en el alquilombo que tiene, Macri con la resta, por el contrato que había con dos empresas de acarreo de grúas, bueno, el problema era ellos, no eran los laburantes. Nosotros lo que advertimos, primero que no fue un paro, decirle a este Ganso, no fue un paro. El convenio colectivo del camionero dice que la actividad de la recolección se tiene que hacer caminando, y no corriendo como lo vemos habitualmente. Con 15 minutos, cada 3 horas atrás del camionero. Se trabajó como marca el convenio colectivo de trabajo. Y los reclamos, por lo menos, que no se municipalice los 300 choferes de la grúa, lo que va a implicar que se bajen los salarios, y que el 31 de octubre, cuando venzan los 10 años de licitación de las empresas de recolección, tienen que indemnizar, como se hace en todo el país, a los 10.000 trabajadores de la recolección. Como así también los camiones que no están en condiciones, o fijate lo que pasó uno o dos al accidente. Bueno, no hay inversión en las empresas de recolección. Eso implica un riego para el laburante que va a abrir el camionero, y para los vecinos se pueden provocar un accidente. Así que este Ganso, el CLEAC, toda la denuncia que él quiere hacer. Que no tiene sentido contestar a un tipo de esto, que no ven un laburante ni en fotos. No saben lo que es estar recolotando los residuos con lluvia, con calor, con frío, en la pandemia, y por eso estamos pidiendo ese reconocimiento que es el pago de la indemnización. Lo que mostraban ayer era un camión, no recuerdo en qué lugar exacto, descargando la basura. La avenida Belgrano. Ahí está, esa. Sí, y ahí salió este otro payaso de Marra, ahí está la mafia de los camioneros. El incendio, tenemos los informes de los bomberos, la Ciudad de Buenos Aires nos lo envió, el informe de los bomberos, donde lamentablemente, tanta mala suerte, que se le prende el fuego justo en pleno quilombo. Pareciera que hubiera sido propósito. Pero bueno, tenemos el informe de los bomberos, el informe de la misma municipalidad, donde reconoce que fue un accidente. Hablaba de Marra, pero se sumaron muchos ayer con esa foto, pidiendo que te metan en cana directamente. ¿Tenés miedo que vuelva esa persecución? Que la tuvieron, de hecho estuvieron a punto de caer en cana, decir que el juez no firmó. Bueno, imagínate, no hay miedo a esta altura. Vos fijate, son los mismos personajes, ¿no? Patricia Burris, que fue la que inventó la causa independiente, seguramente, bueno, estamos acostumbrados. Hoy salió, creo que es clarinete otra vez, los dirigentes con peores imágenes. Habría que preguntarle a la gente qué piensa de mañeto, ¿no? Creo que es uno de los peores empresarios con peores imágenes. Lo importante es cuando uno está en la calle el cariño que le transmiten los laburantes. Vos vas hablando por la calle y ves compañeros con el gorrito de camionero, con el chaleto, y se utiliza que hay un sentido de pertenencia a nuestra organización sindical. Y la persecución va a estar siempre. Pasó en los 90, pasó en los 90 cuando hubo el MTA, llevaba delante de una media fuerza, salían a criticarlo, pasó en el macrimonio, y ahora ocurre nuevamente en este gobierno que tanto daño le está haciendo a la gran mayoría de las argentinas, ¿no? Nosotros vamos a ir peleando, reclamando, defendiendo los derechos de los trabajadores cariñeros y los trabajadores en general. Y mañana en la CGT, el reunión del Consejo Ejecutivo, y seguramente se va a debatir cómo se sigue confrontando contra este modelo económico, contra este gobierno que te cita a reuniones y después te cagas, porque uno de los pedidos que fue la CGT, después del impuesto a las ganancias, al otro día lo reglamentó, yo no participé porque los compañeros participaron en el Consejo del Salario y ofrecieron 4.000, 5.000 pesos de aumento cada tres meses. Bueno, la vergüenza, la vergüenza. Creo que mañana va a ser un debate importante y se resolverá cómo continúa la CGT en este momento tan especial y tan duro que viven tantos argentinos. Pablo, ¿sentís que le estamos exigiendo mucho a la CGT? Todo el tiempo te decimos cuándo es una marcha, cuándo es un paro, cuándo es una movilización, y no se lo pedimos a la clase política que está... Estaría bueno, ¿no? Que cada vez... Lo que pasa es que hay que ver quién habla de la clase política. Habría que preguntarle a los gobernadores, habría que preguntarle a los diputados, habría que preguntarle al PJ, o a los que hay en el PJ, qué están haciendo, ¿no? Bueno, la CGT creo que ha tomado con responsabilidad estos seis meses, también, uno también, yo quisiera todos los días, pero tampoco puedo obligar al Consejo Directivo a llevar a la mente de Medina. Fuimos hoy invitados, realmente gran parte de la CGT vamos a convocar el 7 de agosto la marcha por Paz, Pan y Trabajo, que se va a hacer... Por San Cayetano. ...donde lo están organizando los compañeros de movimientos sociales, y bueno, y creemos que hay que seguir, ¿no? Estando en la calle, defendiendo lo que se logró, con pelea, con lucha, y que este gobierno, a través de la ley de bases, y a través de este pacto que quieren conformar o por el tiempo de mayo, va a seguir intentando llevar a la reforma laboral. Acabá de hablar el 7 de agosto de San Cayetano, de Paz, Pan y Trabajo, digamos, es uno de los símbolos más grandes de las luchas obreras. Saúl Ubalini, claro. En la dictadura militar. Exactamente. Hemos estado hablando con unos compañeros y compañeras de la UTED, ellos tuvieron la idea, bueno, yo por supuesto de nuestra organización y de muchas organizaciones vamos a participar, creo, y tiene que ser una movilización masiva para que ellos mismos de los barrios populares demuestren a la sociedad el sufrimiento que están pasando y de los trabajadores también reclamar y denunciar, ¿no?, la recesión, el cierre del montón de pymes, bueno, aquellos que pagan ganancias también de mostrar que no estamos dispuestos a entregar nada de lo que se ha logrado después de tantos años. Pablo, buenos días, Andrés Lernard, te saluda. Vos recién hablabas de la reforma laboral, ayer había varios artículos periodísticos que daban cuenta de que el gobierno insistiría con una nueva reforma laboral, en este caso se hablaba, no sé, de una jornada laboral de 12 horas y de tratar de legislar el regreso de los tickets como parte del salario. ¿Sabés si hay algo de cierto en esto? ¿Te llevó alguna versión? Si lo dice Clarín o La Nación, seguramente sí. Adorni no es el vocero, el vocero del gobierno es Clarín, La Nación y los colegios de ustedes que trabajan en esos medios. Y si lo adelantan, seguramente no descarto que lo quieran presentar en este Consejo de Mayo o en los próximos días. El otro día Sergio también nos decía que el Loredo, el llorón este de Cordobés, presentó un proyecto de reforma laboral más duro de lo que quiere presentar el propio gobierno. Y en la vuelta de los tickets ganados ya sabemos lo que significa eso, pagos negros, volvemos a los patroncosas, ¿no? Te imaginas en el interior del país laburás tickets ganados y tenés que comprar el mismo negocio del que te da el aburro. Y bueno, es volver a los años, no hablas del año 1800, bueno, a que los trabajadores laburen esclavizados. Pero es un planteo que les hizo... Si es un planteo que porque, bueno, el Secretario de Trabajo se reunió con la CGT, si es un planteo que alguna vez hizo el Secretario de Trabajo... No, no, no. Yo no participé, bueno, pero lo que me comentaron los compañeros es que se planteó modificar y anular la reforma laboral que está en el DNU, que está en la justicia todavía, y bueno, o eliminar o haber elevado el impuesto la ganancia, el piso mucho más del palo 800 que está ahora establecido, lamentablemente, bueno, el gobierno te llama para la foto y después te caga. Por eso yo no participé y lo mismo va a pasar si está el Consejo de Mayo y todo lo que llega al gobierno tiene una política de desprecio sobre el laburante, ¿no? porque las medidas que toman son todas regresivas y si no te gustan represivas. Por eso las denuncias y llevar adelante una medida, bueno, es un gobierno regresivo y represivo. Por eso tengo la idea y no quiero ser reiterativo. Tenemos que tomar medidas para poner un freno a todo esto lo que... las medidas que está tomando el gobierno. Ahora, Pablo, la última y volviendo a la pata política. Sí. Cuando vos te das vuelta e intentás hablar a alguien del PJ, ¿tenés interlocutor del otro lado? ¿Los ve con ganas de hacer algo? ¿Los ve como dormido en esa línea de pensamiento de esperemos que se rompan desde adentro? Bueno, vos fijate, la política está llevando alza y la confrontación. Sí. Pero el gobernador, le cuente, no le podemos pedir tanto, porque tiene que gobernar y encima ser opositor, digo, es como mucho, ¿no, Pablo? Uno lo ve de afuera. Cada jornado, fíjate, los cinco o seis gobernadores del PJ no han participado de la firma de este pacto, no sé de qué fue, creo que también esa es una demostración de confrontar o de decirle al gobierno a nosotros a los Tamaqueras. Después, bueno, después tuviste los tres traidores como el gobernador de Tucumán, el gobernador de Salta, el gobernador de Catamarca, que posibilitaron que salgan las leyes y que un laburante pague ganancias. Y después, bueno, hay reuniones permanentes. Hoy nos vemos, o yo por lo menos no veo a alguien que sea el conductor de todo este proceso de reorganización del peronismo. Hay elecciones de noviembre, falta mucho, ojalá que lleguemos unidos en esas elecciones. Pero no hay alguien, lo que yo veo en particular, no veo a nadie que hoy contenga todos los espacios del peronismo, político, gremial y movimientos sociales. Ojalá, ojalá que toda esta incertidumbre y estos meses que faltan para el noviembre tengamos la capacidad suficiente como para encontrar ese conductor o conductora o esa mesa que pueda contener a todos los servicios, a todos los movimientos sociales, políticos y sindicales. Pablo, como siempre, un gustazo, te mando un abrazo grande. Chao. Ahí está. Pablo Moyano es charlando con nosotros, anunciando entonces 7 de agosto, día de San Cayetano, uno.